Estrategias. La mirada experta. Mi nombre es José Greco, soy licenciado en educación física y deportes, pertenezco al área deportiva dentro de la Universidad Nacional y estoy a cargo de lo que es la disciplina de fútbol once, tanto con el equipo femenino como masculino. Es fundamental la convivencia, el diálogo, el entendimiento y a partir de eso se puede llegar a cualquier logro a nivel deportivo, pero siempre haciendo hincapié en el grupo humano. La prioridad es el estudio, pero el compromiso que ellos asumen, el poder hacerse ese tiempo para llegar y tener la preparación adecuada es algo que queremos destacar también. Nosotros somos un equipo que ya mantiene una base hace dos o tres años y nos caracterizamos por ser un equipo ordenado y nos hacemos fuertes también en lo que es la pelota parada. Toda jugada ofensiva, ya sea desde un córner o tiro libre, se convierte en un arma peligrosa a nuestro favor. La siguiente estrategia corresponde a una jugada de balón detenido, en este caso un tiro libre a favor desde el sector derecho y la idea es hacer circular la pelota para generar un espacio y sorprender a la defensa rival y no realizar un juego directo al área contraria. Como se puede observar, tenemos dos posibilidades en la ejecución, un izquierdo y un derecho para generar duda tanto en el arquero como en el defensor. Va a ser importante la movilidad de estos cuatro atacantes, cada uno con su marca, tenemos uno afuera y otro afuera con sus respectivas marcas. El primer hombre va a intentar arrastrar a su defensor hacia adentro, el segundo va a hacer lo propio generando un espacio aquí, el tercero no solo va a arrastrar su defensor sino que también va a intentar situarse adelante del cuarto hombre para permitirle a su compañero girar y venir aquí al espacio que se ha producido. El que estaba afuera lleva su marca hacia adentro. Aquí el primer jugador va a simular dar inicio a la acción amagando y pasando por encima de la pelota cuando en realidad es el segundo quien va a jugar en corto al espacio producido. El que estaba aquí afuera amaga y genera su desmarque para ser quien reciba la asistencia un pase en profundidad para poder quedar de cara al arco y concluir la jugada. Como se observa todos están implicados en la acción, aquí dejamos dos custodiando el hombre que ellos dejan adelantado y la atención del arquero por si la jugada no prospera. Esta es una de las tantas jugadas de balón detenido que venimos trabajando y también es una de las características que tenemos como equipo. Estación, la mirada universitaria del deporte.